El miedo es el principal obstáculo que enfrentamos los motociclistas cuando tratamos de mejorar nuestras habilidades de conducción. Pero muy pocos tomamos conciencia de su importancia y curiosamente, a pesar de haber muchas referencias en libros y revistas, poco o nada se habla al respecto en los cursos prácticos. Sin embargo, es un factor tan importante que puede decirse que, eliminando el miedo de la ecuación, desaparece cualquier barrera para el aprendizaje. La doctora Susan Jeffers, autora del libro Feel the Fear and Do It Anyway, apunta que si temes no poder manejar las consecuencias de un fracaso, una caída en pista por ejemplo, tus mecanismos de supervivencia estarán incapaces de mover los límites de tus capacidades. Reconocer los temores y expresarlos en términos positivos, como si algo sale mal podré manejarlo, nos liberará de esa atadura psicológica y podremos concentrarnos efectivamente en la ejecución de las técnicas. El miedo es un elemento importante para la supervivencia, pero debemos poder controlarlo para evitar un bloqueo mental que nos pondría en una situación muy peligrosa. Para ganar confianza, debemos trabajar en cuatro aspectos. Los conocimientos técnicos, la fortaleza mental para mantener la concentración, el acondicionamiento físico que demanda la práctica del motociclismo y la práctica metódica de las técnicas. En el motociclismo de velocidad, Mark Márquez es ejemplo de una persona excepcional en cuanto al manejo del miedo. Casi en cada circuito tiene al menos una caída durante las prácticas libres o clasificaciones, porque le interesa saber hasta dónde puede llevar a su moto en cada curva, y le hace saber a su máquina y a sus ingenieros que él puede ir más lejos aún sabiendo que va a caer. Ya en competencia, rara vez cae, porque ya conoce los hímetes. Como dice Lee Parks en su libro Total Control High Performance Street Riding Techniques, que por cierto, les recomiendo tanto para motociclistas novatos como para avanzados. Si crees que puedes hacerlo, o si crees que no puedes hacerlo, en ambos casos tendrás la razón. Por ahora es todo amigos, hasta la próxima. Que tengan buen camino. ¡Gracias!